Galicia nos da la bienvenida a partir del atado verde. Custodia, un cáliz románico datado en el siglo XII, del que una leyenda afirma ser el santo Grial. Su madera es buenísima para hacer instrumentos musicales y para muebles. El monasterio de San Julián de Samos pertenece a la orden de los benedictinos. En el siglo IX se puso la primera piedra de esta ermita y al mismo tiempo se plantó la semilla de este ciprés. No olvidéis mi eslogan, ¿eh? No lo olvidéis. ¡Fuera de mi camino, peregrino! ¡Adiós! ¡Fuera de mi camino, peregrino! Y están numeradas las piedras porque fueron trasladadas desde el original Porto Marín que ahora mismo está cubierto por un embalse.